¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es Machine Learning? Programan dentro de su red de negocios sistemas que aprenden a través de los datos para poder tener mejores soluciones, mejor atención al cliente y rentabilizar su negocio. Google, por ejemplo, es la aplicación mucho más conocida que nos permite hacer búsquedas instantáneas dentro de su web. Amazon nos permite identificar cuáles son los productos más asociados a nuestra próxima compra. Netflix conoce cuáles son nuestros gustos y nos puede recomendar nuevos contenidos, nuevas películas y en fin, se pueden crear muchísimas más aplicaciones dentro de los negocios. Por tres simples razones. Una, que es que esto les puede permitir diferenciarse del resto de profesionales que también tienen las mismas habilidades. Esto, naturalmente, les genera muchas más oportunidades como segunda opción. Tienes muchos más campos para poder abarcar de manera profesional. Y tercero, porque somos una institución bastante seria y esta propuesta es única en el Perú. Así que son tres razones sumamente poderosas para que los profesionales que están dedicados al análisis de datos puedan inscribirse en este programa.